Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de bases de datos relacionales, en este caso MySQL, a través de la herramienta Diviver, les voy a explicar cómo podemos crear un procedimiento almacenado utilizando esta herramienta, Diviver. Ahora, lo primero que van a hacer es que se van a conectar a su base de datos, en este caso ya estoy conectado a mi base de datos local, que vemos que es una conexión MySQL, seleccionan el esquema, en este caso Cursos Diviver, y vamos a la sección de Procedures. Aquí si ya tienen creado procedimientos almacenados o funciones, aquí les saldrían, si de pronto no les sale es porque no las han creado. Ahora, le dan al clic derecho, y aquí van a ver que tienen la opción de crear nuevo procedure o procedimiento almacenado, le damos clic acá. Aquí nos va a indicar qué esquema es el que va a contener ese procedure o función o procedimiento. Aquí podemos ver, en este caso como estoy conectado a la base de datos o esquema Cursos Diviver, va a agregar ese procedimiento almacenado o función sobre ese esquema. Aquí le vamos a indicar el nombre. En este caso, vamos a ponerle test-create-procedure. Va a indicar que este es la creación o el test de la creación del procedimiento almacenado. Y aquí en tipo, vamos a verificar de que diga procedure. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear procedimientos almacenados que es procedure o funciones que es Fusion. En este caso es un procedimiento almacenado. Recuerden que la diferencia entre ambos es básicamente que una función, al igual que toda lengua de programación, debe retornar algún valor. Y un procedimiento almacenado es como un método, el cual puede o no retornar, pues normalmente es para ejecutar una serie de sentencias y una función es para que ejecute algo y luego retorne algo. En este caso es un procedure. Le damos OK. Vamos a ver que ahora sale aquí en el listado. Y adicionalmente nos dice, nos va a mostrar dos opciones. La parte de los parámetros, en este caso como Tiber inicialmente no nos permite agregarle parámetros en la creación. Entonces aquí saldría los parámetros en caso de que tenga parámetros. Y aquí en Source nos va a salir o nos va a mostrar la estructura de la creación del procedimiento. Si de entrada no hubiéramos tenido la oportunidad de crearle una funcionalidad, agregarle parámetros, entre mucho más, aquí saldría la información del procedimiento. Ahora, es importante que ven que aquí sale en la pestañita un asterisco. Es decir, que es necesario ejecutar el guardado de los cambios. Para ello, vienen aquí donde dice Save, le dan Persistir y aquí ya quedó correctamente guardado el procedimiento. Ahora, como les decía, aquí en Source va a salir la información o la descripción de lo que hace ese procedimiento. Por ejemplo, si yo hago alguna de estas, por ejemplo este, podemos ver qué hace este procedimiento. Aquí podemos ver la información. Por ejemplo, si no estoy mal, eso no tiene nada. Porque también han sido pruebas. Pero vemos que cuando un procedimiento tiene información, aquí en Source le va a salir todo lo que hace ese procedimiento. En ese caso, como no le definimos nada, simplemente lo creamos, pues sale vacío. Pero aquí podemos ver la estructura de cómo se crearía internamente ejecutando una sentencia SQL. Porque básicamente esto es lo que hizo el procedimiento. O sea, Diver hizo esto. Ejecutar esa sentencia para crear el procedimiento, sino que lo hace a través de la interfaz gráfica, como lo hicimos. Listo. Eso es todo por este video. Espero les sirva mucho. En videos futuros les voy a explicar cómo podemos crear procedimientos con parámetros. Cómo podemos definirle un comportamiento, cómo podemos crear una función, cómo podemos retornar información a una función. Ya el tema de los procedimientos es algo muy complejo, porque ya tiene que ver con temas de cursores, de variables, de muchos parámetros. Los cuales ya voy a ver si lo trago en este curso o creo un curso específicamente de PLSQL. Que es con lo que se crean y se trabajan los procedimientos y funciones. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse. Recordarles de que todos los días subo un video, sea de una regla de sonar, sea de una regla de cualquier tipo de lenguaje, solución de redes de programación, bases de datos. Los invito a seguir mis redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram y demás. Y recordarles que pueden suscribirse o unirse a mi canal a través del programa de miembros de YouTube para acceder a beneficios como que puedan solicitar videos personalizados, cursos personalizados, que les dé prioridad al momento de responder sus mensajes, correos, comentarios, entre muchos más. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!